Zancas, maltas, chulis, marimachas, bastos, zampoñas, tollos, sobre tollos, sobre zancas, arca, lila, flauta de pan, antara, ¿cómo se llaman mis zampoñas? Amigos, amigas, estamos bien contentos porque hemos llegado a 100 suscriptores. Gracias, 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 la familia Aprendiz Picani, realmente estamos muy, muy contentos. Les damos las gracias por este apoyo que nos están dando. Hoy queremos dedicar este video justamente a las zampoñas. ¿Y cómo se llaman las zampoñas? Ah, caray, eso sí me interesa. Cuando yo era niño, solamente teníamos zampoñas grandes, luego estas eran los ikus, y los chiquitos eran los chulis, y los grandototes eran los tollos, no había más. Y todos eran de seis y siete tubos, una arca y una ira, y todos estaban afinados en sol mayor. Y con eso se hace la música de aquel tiempo, vamos hablando de la Ciudad de México, 1982, con adelante. Pero con el paso de los años uno se va dando cuenta, que hay una gran cantidad y variedad de zampoñas. Comencé yo tocando con unos amigos, luego mis amigos ya no quieren tocar conmigo, ya saben, discusiones, unos adolescentes. Entonces yo tocaba con unas zampoñas de seis y siete tubos, y tenía la necesidad de meterlas dentro del cinturón. Entonces lo que hice a estas zampoñas de seis y de siete tubos, fue justamente ponerle tubos más grandes. Pues solamente esto, era una base, un soporte, pero luego empecé a meterle más tubos, y más tubos, y más tubos, y más tubos, hasta que logré hacer una zampoña de veintitrés tubos. Que era el sí de chulis, el más pequeño, pero este no es solamente el sí más pequeño, que era el de chulis, y la más grande era un re. Era el único que traía en ese tiempo, en la Ciudad de México, por lo menos en el área geográfica donde yo vivía, era el único que traía unas zampoñas de esas características. Pero llega Iyapu con su disco Amor y Libertad, ya conocíamos de él. En aquel tiempo a nosotros nos llegaba el material a través de cassettes, y teníamos la grabación, de 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 la grabación. De lo original. Entonces luego la calidad de audio era muy muy mala, y no conocíamos de las portadas, solamente teníamos el material que alguien había viajado, y era así como exclusivo, ¿no? Te paso el material de Iyapu, pero no se lo compartas a nadie. Pero ese compañero se encarjaba de pasárselo a alguien más, y como los secretos, se van compartiendo uno tras otro, ¿no? A cabo mi amigo no dice nada. Y siquiera tuve que pedírselo. Cuando vemos esta portada del grupo Iyapu de 1984, titulado Libertad y Amor, vemos que tienen unas zampoñas enormes, con muchos tubos, muy grandes, y rompen con el paradigma de lo que teníamos en ese momento, de que solamente había zampoñas de 6 y de 7 tubos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? En ese momento, la portada del grupo Iyapu realmente nos cambia el paradigma a todos, porque ya no eran las zampoñas de 6 y de 7 tubos. En ese momento, la portada del grupo Iyapu realmente nos rompe el paradigma a todos. En ese momento, la portada del grupo Iyapu realmente nos rompe el paradigma a todos los músicos de aquellos tiempos. Porque nosotros que nada más teníamos zampoñas, chulis, ticús, y tollos, con 6 y 7 tubos en sol mayor, ver las zampoñas tan grandes que tenían en esta amplitud, decíamos que es eso, se toca igual, se sopla igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, como va avanzando, los tiempos nos van llegando más materiales, canciones en otras tonalidades, y tratábamos de emular. El grupo Factoristas fue un grupo muy importante en ese momento, porque empezaba a tocar canciones que eran diferentes solamente a tocar en sol mayor. Pero bueno, ¿y a todo esto? ¿Qué es una zampoña? ¿A qué se le llama zampoña? La palabra zikus refiere a muchas cañas atadas. Una caña, un tubo, un tubo ordinario. Cualquier tubo puede ser una zampoña. Basta con tener un sello abajo, que no permita salir el aire, porque se ve el sonido. Cualquier tubo puede ser una zampoña. Una zampoña es un aerófono, es de la familia de los aerófonos, que debería ser considerado justamente dentro de las maderas. ¿Pero de qué están hechas las zampoñas? En México mucho tiempo se estuvieron haciendo de bambú. Lo que nos llegaba a nosotros nos decían que era una de totora, que el material era totora. Luego nos dijeron que era caña brava, en fin, una gran cantidad. Déjanos en la caja de comentarios de qué están hechas las zampoñas en tu país. Cómo le llaman, cómo le dicen. Y muy bien. En México, como no nos llegaba bastante buen material, recurrimos a una práctica... Yo considero que fue buena. A veces las zampoñas que llegaban eran de un material muy delgadito. A nosotros nos decían que se llamaba caña brava. Este material, o totora de papel, decían. Y inmediatamente se rompía. Entonces empezamos a hacerlo de tubo de PVC. A mí en lo particular me gustan mucho las zampoñas de PVC. No tienes una variación en la afinación, por el calor o por el frío. Puedes meterlas al agua. A mí en lo particular. Sin embargo, cuando toco en un escenario importante, procuro siempre llevar zampoñas. También por economía. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Y también por situación económica. Puedes hacerlo con un tubo de media. Con tubo de tres octavos. Y otro tubo pequeño que tenemos por acá. Aquí. Las hacemos PVC. A mí en lo particular me gusta, cuando estoy grabando, tocar con PVC. Porque puedo manejar bastante bien la afinación. Pero, ¿cómo se toca una zampoña? Lo primero que tienes que saber es muy sencillo. Quería hacer la invocadura para una zampoña. Es fácil practicar con el cuerpo de una botella. Porque es más amplia en el volumen y cerrada hacia arriba. El sonido que sale es más cristalino. Si podemos mencionarlo de esa manera, que es más cristalino. Comienza con tonos largos, largos, largos. Y luego cambia ya propiamente a tu zampoña. Trata de emular el sonido que escuchaste en la botella. Trata de llevarlo a tu zampoña. Ese será el mejor referente que tengas. Para que sepas cómo debe sonar una zampoña. Si lo cierras mucho. Va a chillar. Si lo pones muy abajo. No va a sonar. Encuentra la posición perfecta. Otra cosa que debes de saber. Es cómo viene la distribución de las notas. En un antara. O flauta de pan también como se le conoce. La distribución viene corrida. Es decir. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa. Y así. Hasta el infinito. O hasta donde tengas tu voz. Lo mismo se ha escrito. Siempre. Ascendente. Descendente. Dependiendo de la canción que estés buscando. Es la finalización que tú requieres. Y las alteraciones que necesitas para tu flauta de pan. Igual que para la zampoña. Es importante saber. Que la afinación viene por terceras. Es decir. Te saltas una nota. Y es la siguiente. Es decir. Te saltas una nota. Y encuentras el nombre del tubo. El que estamos hablando. Este es si. Re, fa, la, do, mi, sol, si. Por terceras. Entonces abajo tenemos que es do. Do, mi, sol, si, re, fa, la. Si tuviéramos la posibilidad de intercalar unas con otras. Nos saldría este instrumento. Entonces tenemos intercalado. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Y si. Una amiga mía muy querida. Me menciona. Cuando ve el tutorial de pituco. Ah, no sabes el tutorial de pituco. Pero aquí. Búscalo aquí. Aquí está el tutorial de zampoñas. Aquí tenemos el tutorial de Kena. Ella me decía. ¿Cómo le hago. Si cuando tú das la. Si. Si, ya, perdón. ¿Cómo le hago. Si cuando tú das la explicación del pituco. Dices que tienes una zampoña de 15 tubos. Y mi zampoña. Solamente tiene 13 tubos. No hay problema. La nota siempre va a ser la misma. El tutorial del pituco comienza en este sí. Que es más grave. Pero la zampoña de ella no la tiene. Entonces. Si este sí. Y requerimos un sí. Comienza en el sí de abajo. No pasa nada. Atrévete. Va a sonar diferente. Pero no te pongas limitantes tú mismo. El instrumento. Es precioso. No tienes limitantes. Solamente vas a cambiar la octava. De un solo tubo. Sonaría así. En vez de sonar esto. Es lo mismo. No te preocupes. Pues muy bien. Resumiendo. Todos son unas zampoñas. Todos son aerófonos. Es una escala corrida. Y esto. Es una escala por terceras. Ya sea esta. O esta. Dicen. Es que la lira va abajo. Esta podría tener un tubo de más. Y ya le corresponde estar arriba. Entonces. No te confundas con eso. Nada más conoce. En qué tono comienza. Y en qué tono termina. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Aprendiz Pucani. Síguenos en nuestras redes sociales amigos. En esta. En esta. Toca la campanita. De esta por aquí. Toca la campanita. Comparte. Suscríbete. Ayúdanos a llegar a mil suscriptores. Escucha el pituco. En plataformas digitales. Lo grabamos en Dolby Atmos. Una experiencia diferente. Que para que sepas de qué estamos hablando. Escúchala con aurífonos. Agradecemos. Atrás de cámaras. Marisela Teresa Nava. Edición de contenido. Saray Chaparría. Y el loco. De Josué Ortiz. Nuestro director ejecutivo. Me despido. Cristian Iman Mercado. Aprendiz Pucani. Contigo. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.